Se va rezando todos los días hasta llegar al 12 de diciembre, esa es la finalidad y bueno pues hoy con especial predilección le pedimos a nuestra madre que nos proteja con su santísimo manto pues de todas nuestras necesidades y de todas las necesidades, poniendo especial énfasis en la pandemia. Ahora serán desde los hogares, les pedimos a las familias pues que se reúnan en casa a hacer su rosario y también la diócesis y las parroquias que la conforman han diseñado a través de sus plataformas digitales horarios distintos en donde se invita a toda la feligresía a rezar el rosario.